Que pasamos en nuevo vídeo, pero antes de empezar Como siempre hay que recordaros que ahora mismo Estoy en directo de Ark en el nuevo servidor Vale chicos, ya sabéis En el servidor en el cual el Nefa y yo Junto con nuestros suscriptores competimos Quien es mejor, ya sabéis Así que aquí en JoloxinZoon tendréis el enlace Que os llevará directamente a verme Y si queréis hasta a jugar conmigo Dicho esto, os dejo con el vídeo, adiós Me he pegado un atracón de comer O sea Imaginaos Que he intentado Echarme, como siempre, 30 minutitos Para dormir, y no podía Porque me pesaba la barriga, me ponía para el lado y se me iba La barriga, chaval, o sea, del atracón Que me he pegado Ha sido como, buah Que me muero, ¿sabes? Que me quedo aquí Madre mía, que atracón Hoy he ido al súper Y justamente miro Un sitio donde la carne Y veo, que mierda es eso Parece que va, ¿sabes? Siempre voy Al mismo súper, no había, o sea, no hay De eso en el súper Y voy y veo carne de pollo De que va Se me ha quedado una cara de ¿Cómo? Comprado No lo he comprado Directamente, da cual, sin pensar Pa' dentro ¿Crees que podremos montar una base aquí? ¿Aquí arriba? Pues sería lo suyo, eh Yo creo que sí, eh Si no han puesto cimiento por aquí Podemos Si no han puesto cimientos aquí Nos montamos un chiringuito de la hostia Te lo digo, eh A ver, ¿tengo algo para poner? No, no tengo nada Sí, incluso más A la derecha, creo que se puede Vamos a probar Si podemos probar el de esto Si podemos montar una base aquí Hemos triunfado, eh Más o menos para tanquearla, sí Ya te digo Pero si podemos montar una base aquí A ver, déjame Mierda, no ha llevado al ala Mierda, no ha llevado al ala Mierda, mantito ¿Se puede? Espérate Aquí arriba Se puede Vaya paquetoide Bueno, arriba mejor abajo, ¿no? Porque así No por nada Sino porque Porque aquí arriba para subir Para subir necesitamos subir Con un Argentavis o con algo Nada, la ponemos ahí abajo Aquí Lo digo porque ahí arriba Necesitamos el Argentavis para subir, eh Pues no puede subir de ninguna manera Entonces, madre mía Hemos triunfado Espérate que tengo Marcado el apogébola A ver si la voy a tirar ¡Ojo! Pensaba que había Vale, preparamos aquí el chiringuito Habría que haber traído Habría que haber, tendríamos que haber traído ¿Tenemos algún armario? Anda, pues da la casualidad que alguno se lo ha traído Anda, vaya Da la casualidad Que casualidad, oye Ay, el chori que se ha acordado de traer Se ha acordado de la mano, el chori siempre se ha acordado de todo El chori tiene una cabeza Que el chori cualquier día Se muere y dice ¿Dónde está? Sí, yo me he acordado de mí Le he acordado, tranquilo Por eso yo ya estaba en... ¿Me acerco al micro, chicos? ¿O queréis que siga con el micro? No, no, con el SMR otra vez no, eh No, no, no está encerrado Me lo pongo así, lejitos Pero cerca, ¿sabes? SMR no Tú, 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 tú Vale, generador ¿Y eso lo tienes tú? Sí, pero es que no veo con el culo de la argenta Tírame, tírame el generador, anda Montamos ahí el chiringuito de YouTube Guay Tío, yo no sé qué pasa Que en este servidor Siempre es de noche, tío El servidor siempre es de noche, loco, ¿no? No entiendo Vale Puede que ataquen a todos las torretas, eh Bueno, a salvajes creo que no hará falta Por aquí arriba Vale, activado ¿Me he dejado algo? Ya que no Vale Lejitos pero cerca O sea, claro Lejitos pero cerca Aquí hay la Ico Activa las torretas cuando quiera Vale Eh, dejo Bueno Voy sacando animales, ¿vale? Porque si no me voy a tirar un año entero No lo saques aquí, no, no, no El golem, ¿no? No, ahora te explico dónde hay que sacar el golem Vale Entonces Eh, bueno Los Los diodones, bueno Y luego los sacamos, ¿no? Voy a guardar todo aquí Lo guardo todo aquí Ahora vamos a echar un vistacillo Vale, sobre todo animales en pasivo Voy a meter todos los C4s y eso Los meto en fondo de la derecha Sí, guárdalo todo Por si acaso No vaya a ser que perdamos algo Y se nos líe, ¿eh? A este no lleva nadie ya Piedra Vale, voy a tirar Vale Vale, aquí en el palacio De la mitad Justo de la mitad No te ataca ninguno Ni la de abajo Ni la de arriba Tira una piedra con el golem Y destruye el torreón Sí, claro Como que le hace daño, ¿no? Que rompe metales el golem No, pero Nos acercamos con el grifo No cae ¡Lo te reviento! Ojo a la Ajo de madera ¡Ojo! ¡Píllala, primo! Uy ¿Te imaginas que lo rompe? Sería Sería El puto amo, ¿eh? ¡Primo! Vaya mierda No rompí nada No rompí nada Es duro El masajito Para los golemsitos A ver si me voy a caer Para abajo ahora Cuando me mueva ¿Te imaginas? ¿Ya está de vuelta? ¡Perfecto, tío! Vale ¿Te imaginas que me caigo Para abajo con el golem? ¡Alias! Sería una liada, ¿eh? Una, dos, tres Una, dos, tres Una, dos, tres Eh, armaduras y armas Por si acaso Eh, que ya casi no quedan Eh, que no me disparan ya ¿Tú? Ahora, ahora Ya decía yo Ahí, ahí, ahí Masajito Masajito Y masajito Masajito Paltito ¿Y me disparan? ¿No? Para mí Ah Eh, suelta un poco Suelta un poco Yo también quiero, ¿eh? Crack Aquí se compara Oye Me está molestando la mierda esta, ¿eh? También te lo digo Guay, que matará ¿Para qué trabas? ¿Juay? Pero si no jugársela con dos mil quinientos Jugársela es como... ¡Cállate! Pechito descubierto Sí, sí, eso no jugársela ¿Dónde era? ¿No se ha puesto este mongolo? Tira para atrás Atrás, a la izquierda Tira, hacia tu izquierda Ahí te tendrían que empezar a dar Ahí está Acá Ahí está ¡Acá! Tira para atrás Ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Habría que ir a por mucha comida, ¿eh, chicos? Tendríamos que haber traído Tascadito para estas cosas De verdad Va bien, ¿eh? Para pelear carne, el cabrón Y piel Torororororororororororom Eh, ha parado una dispararme, ¿eh? ¿Han parado todas? Sigue Sube un poco por las escaleras Ves hacia las escaleras Joder, puta Me han pegado a mí, ¿sabes? Ahí Joder, se ha cambiado Cuando quita nueve Es que me dan a mí, ¿sabes? Ah, ¿no? No, no, no Me ha dado cabeza Esos que me dan cabeza Esos que te dan en el local en cabeza Pero normalmente en el local en esta mano ¿Esta casa si la llegan a chetar más? ¡Wow, wow, 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 wow! Ahí me pegaba haciendo de la madre, ¿eh? Mira, mira A esa casa si llegan a cubrir el puesto Yo te digo cuando tienes que salir con patas Están sangrando una, dos Tres, cuatro ¡Madre mía! La de palos que me están dando, tú Tú, 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 tú ¡Adiós, memes, arcanos! Está bien En mil de vidas sale por patas ¿En? En mil de vidas Lo estoy mirando, lo estoy mirando también Tira ya Ya quedan dos mil seiscientos Madre mía, loco Necesitamos los de estos, ¿eh? Necesitamos carnecita porque si no estamos jodidos, ¿eh? Abajo Vale, voy a por C4 Lo de abajo, sí, ahora voy Lo peor es que se me ha ido a la caída No sé cómo Eh, ¿cuántos C4 me llevo? Tres de cinco por si acaso Me llevo ocho Por si acaso ¡Hola, chicos! Por tal de llevarte la contraria Por tal de llevarte la contraria llevo cinco Vale, ocho Vale, dejo el mando, ¿no? Vale, Mesto No te pongas tonto A ver si te voy a ir a la idea, ¿eh? Ah, mentira Es mentira De momento Ven ya, ven ya Voy, voy, voy A ver, vamos Intento número uno de suicidio Vale, estoy ¡Uh! Lo que me han dado, tú No te dan, tranquilo Vale, ya, espérate Me estoy colocando Uno Dos Vale Vale Apertura en tres Dos Uno Vale Y torretas a tomar por culo también, ¿eh? A ver Vale, espera ¿Has filtrado? Vale Vale, tienes Otra puerta Espérate, que me he pegado todo lagado Sí, sí, espérate Que se quite eso Y te digo Todo el polvo este Me está lagando Que flipas, tú En serio, ahí va a ser Cuando quieras Te espero Con un cerveza en mano Vale, puedes entrar Tienes una puerta A la derecha Entras Una pared y una puerta Vale De repente es la puerta, ¿eh? Sí, sí Vale Eh, la putada Será como se abra esto A ver si con uno Espérate Se tienen que quitar los escombros ¿Esto había algo aquí o qué? Ningún otro Cuidado Vale Cuidado Vale Un momentito Que no se haya roto la pared Una parte menos Sí, sí Una parte menos Vale Miro, eh Voy a echar En cuanto se quite esto Voy a echar un vistazo ¿Vale? Voy a pasar corriendo De un lado para otro A ver si Vale No tiene pinta De que hayan torretas, ¿eh? Vale No veo torretas, ¿eh? No veo torretas No, no hay Vale Pues estamos dentro, ¿eh? Eh Generador ¿Dónde está? Generador está No lo veo Veo neveras Veo Los cables Tienen que salir de algún lado ¿Y dónde van los cables? Ah ¿Dónde está? ¿Dónde coño está el generador, loco? ¿Estará aquí arriba? Rompo por aquí, ¿vale? El generador tiene que estar Hay una puerta aquí La voy a romper, ¿vale? Ten cuidado 3, 2, 1 No se escucha el generador Es que no se Es que los del S Plus No se escuchan Cuidado Uy, la, 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 la Adiós a la casa Sí, sí Está abajo ¿Está abajo? Está la Vale, ahora vamos ¡Mamá mía! Vamos a quitarle Lo que tiene dentro Por si acaso se despierta Sí, estaría bien Vale, el generador creo que está Oh no, aquí hay el armario De puta mierda está el generador, tío Voy a cargarme Vale, déjame, déjame mirar Voy a ir echando vistazos por aquí Vale, tiene una deagle Pestosa Esto hay que romperlo 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 Armario Lo tienen todo jodido, tío Hay que romperlo todo Me cago en la puta Hay que romper la caja fuerte Sobre todo Guau, la caja fuerte van a estar jodido, eh No tiene C4 Eh, no estarán A ver, a ver El loot Estas son del S+, guau, pues no Eh, aquí hay otro Sí, ahí hay uno ¿Le has pillado las cosas? Sí ¿Has pillado cosas? ¿Tenían balas y cosas? ¿Has dado armas? Sí Un 55 y otro un 55 Comida Pide comida Está todo bloqueado, tío Qué asco Tienen Weaver 55 Y Weaver 55 Y comida Mira, aquí tienen madera Armas Munición Hay que vetar todo, eh Pero todo Porque es que está todo bloqueado Me cago en la puta Uf, aquí tiene una espada Hacienda Ya había empezado ¿Pero cómo están mirando Si a mí me sale bloqueado? Ya, ¿puedes venir a buscarme a mí? Pues tienes que entrar a la pata Si es que no puedo No, no Digo que estoy abajo De la montaña ¿Te has caído abajo? Sí Se lo he dicho también ¡UH! Una cámara de fotos, tú Lo más importante La prueba del raideo La prueba del delito ¿Quién ha raideado? Yago, Yago Saluda a la cámara Ha sido Yago, eh Si preguntan Pero tiene un C4 ahí Lo reviento todo, mongolo No, no, no Ya ves tú No gastes C4 en esto, hombre Pero que no me voy a tirar Una hora para hacer esto Gastamos el punto Estamos por culo Hay un montón de C4 ahí Sí, pero las cajas fuertes Para petarlas No sé si vamos a tener C4 Sí, compañero Se ha ido Ya, pero es que las cajas fuertes Las cajas fuertes Mmm A esos 50.000 Eh, ¿de dónde? Ah, están aquí los Están aquí los de esto Los generadores Están aquí arriba, mongolo Mira, aquí hay uno Vale, aquí tienen aceite Eh, voy a romper No tengo ¿Hay alguna espada por ahí? Haciendan o algo Eh, si venía un cromio abajo Yo tengo Ah, aquí No, espera Aquí había una lanza Ahora voy, ahora voy Espera Bueno, que vaya Ya que vais a buscarlo Anda Ya, pero eso Voy a pegar aquí Para apagarlo ¿Esto se rompe así o no? Oye, tú A tomar por culo Le voy a meter un C4 aquí Ah, es que aquí hay una Ah, vale Bueno Hay una pared, supongo, aquí O sea, como el puto bote de mierda Churi, ven aquí Espera, espera ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Dónde estás? Bien, bien, bien ¿Dónde estás? Aquí, aquí Mira este de aquí De la derecha de abajo Mira eso Espera, espera, espera Que no veo nada Que es que con la... ¡Lol! ¿Qué hay? ¡Su puta vida, loco! ¿Qué hay? ¡Su puta vida! ¡Pero mira esto! ¡Pero mira esto, papá! ¿Qué hay? ¡Ocho millones de torretas! ¿Qué dices? ¡Pero mira eso, papá! ¡Me he caído! ¡Ya no puede subir, mamón! Espérate, me pongo la ala ¡Pero mira eso, papá! Voy a peto esto de aquí, ¿eh? El generador, tío No sé cuántos y cuántos le he puesto a esta mierda Bueno Creo que me ha gastado uno, ¿eh? El Choli ya ha flipado Eso te lo hace dolar en dos minutos Pero habrá que farmearlo, ¿no? Lo peto el generador ese, tú Lo que pasa es que creo que cada... Cada puntito tiene un generador... No, no puede ser Vale, peto esto A lo mejor se la lío, ¿eh? Cuidado Ponte la cubierta O a lo mejor se lía ¿Han caído torretas? ¿Han caído todas, no? Sí, han caído Soy el putamo Ahora llegamos ¿Ahora quitamos eso? ¡Omega luz! ¡53 torretas, compañero! ¿Qué dices, qué dices? Madre mía Las acabo de contar Mira, gasolina Ahora mismo ya no puede... Se han roto los generadores todos, ¿eh? Yo no puedo salir de aquí Yo no tengo alas Ahí te quedas, pringao Vamos a mirarlos por ahí Bueno Me voy a ir feliz, ¿no? Mira toda la fibra que hay, tío Toda la paja La fibra y eso da igual Vamos a lo que de verdad importa Las torretas, tío Pero yo estoy pillando todo el lugar Pilla, pilla Avísame Tú cuando veas algo importante Me avisas, ¿eh? No, no, sí No he pillado nada Tú lo que veas Me avisas Que lo enseñamos ahí Y en el chat La ropa de mierda Eh, falta ir a buscar al pobre de Jarvan Que lo tenemos ahí Al medio vendido Madre mía Vale, ya no hay torretas, ¿eh? Vaya Qué coño Qué susto me ha pegado el de esto ¡Ah, ah! Que hay aún ¡No! ¡El generador! ¡El generador! Me cago en su prima Hay un generador aún, tú ¿Dónde? No lo sé ¿Quién había aquí? Pensaba Pero es que mira ¡Ah, claro! El de las torretas El del otro lado Tío, yo me cago en su prima Chaval Vaya usted me han pegado No tengo mil de vida Supongo que podré soportarlo, ¿no? Espera, te voy a montarme al golem Llevo todas las Ya está Vale, voy a por ti, Jarvan Te puedes mover Vale Estoy ¿Dónde estás? En el lago de abajo Voy a buscarlo, voy a buscarlo Yo también tengo mil de pesos Por eso me puedo mover He cogido la argentina Tendría que haber cogido otra cosa, ¿eh? ¿Dónde estás, Jarvan? ¿El lago de abajo? En el lago Tendría que haber bajado en el grifo, también te digo ¿En qué lado estás? El de montaña Desierto El lago entre montaña y desierto Espera, te voy a cambiar y voy a coger el grifo Porque esto... Te has ido al otro Miedo al otro lado, ¿verdad? Sí Eh, lo que no es esto, lo tiramos Pero habría que mirar Porque claro, aún faltan los fabricators Faltan cosas Eh, el otro grifo ¿Dónde mierda está? Ah, bien Es que es que tengo un inventario Ah, ya te he visto con el grifo Baja ahí, niño ¿Me ves? A tu izquierda A tu derecha Vale, te veo por ahí, mira Una hormiga Oye, que te has dejado que un misil, salió Voy, 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 voy Voy a ponerme a C4 Voy a petar la puta casa entera Con C4 Eh, las cajas fuertes tienen que estar llenas Eh, habrá que ir a por C4, eh Porque es imposible Eh, lo por... Casa Camas rotas Eh, voy a gastar por C4 Sí, 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 sí Vale, no puedo subirme, cago en todo Vente Mi amor Aquí hay una caja que se llama sobras ¿Una caja que se llama sobras? No tiene mucha gracia, eh La voy a dejar un toque y las abro en tu, Chori Pues se llama sobras Porre Espérate, loco que es con el que tenga más vida Si estos ponen sobras 2.900 3.000 Hola, Wenzi Va, que no tiene silla Me cago en su prima Eh, si salimos me inflan 5.000 Sí Espérate, que te dejo el golem ahí Y ahora te sale Es por ir traspasando Pues, ángel, yo voy a inventar Perfecto Cuidado, 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 cuidado No, no, lo matan Me han pegado dos collejas, ¿no? No, no sé a ti Creo que me han pegado dos collejas La putada es Hay que tener cuidado Porque como rompamos la pared Nos van a A reventar las torretas, eh Eh, Chori Dime ¿Qué? Es que no tengo pechera Y no puedo subir por aquí arriba Pero cojo un golem inútil Te pillo un argen o algo Y me ayudas ¿Cómo? Que si puedes pillar un argen o algo Y ayudarme a salir Y a subir para arriba Ah, que te has caído ahí abajo Y no puedes subir Claro Como no tengo alas Porque se me han roto No tiene alas No tiene alas No tiene alas No tengo pechera Eh, ¿por qué no me disparan ahora? No sé Cuando les apetece disparan Cuando no, no Ahora las Déjame ahí el golem Y ya está Toma Utilízalo para subir Y me voy yo otra vez para arriba Allá Ahora llevo otro golem Y lo ponemos Para tanquear Que más vida tenga Sí Pues yo creo que ya salió profit, eh Hombre Las torretas como pillado Joder Guau, guau Ten cuidado Que me cargo la mierda esta, boludo ¿Qué he dicho? ¿Cincuenta y dos? ¿O cincuenta y tres torretas? Cincuenta y tres Madre mía, ya tengo título King, apunta Conseguimos cincuenta y tres torretas en un raideo Apunta, King Por favor Harry King me lo apunta todo Esto no se rompe Uy, uy, uy Aquí vamos a flipar, eh Hay que tener cuidado con la proximidad de los T4 Porque como abramos pared Estamos jodidos, eh Quiero mirar a ver si tiene alguna lanza en condición, eh A ver los Esto Esto también hay que romper Es que hay que romperlo todo, tío Habría que tanquear las torretas en las balas esas, eh Sí, sí Porque si no Hay otro escudo Este va a mí Eh, hola, me han roto Ah, no Eh, pues no hay A ver, a ver, a ver Escúchame, a lo mejor Con suerte Encontramos T4 aquí Pero claro Sería mucha suerte A ver Estoy por Uf, claro Es que es complicado, eh El enmity sí podemos metarlo a mano Vale Que son dos torredes Que no creo que cueste mucho tanquearlas, ¿no? Yo creo que no Podríamos tanquearlas Porque así nos quitamos el peligro encima, ¿sabes? Vale En el enmity tienen rifles Tienen pecheras Tienen de todo, eh Vale, armaduras 4.000 y 4.000 Buah, pues me llevo uno Escopetas Madre mía Esta peña Eh, cascos de Madre mía, madre mía, madre mía Estos han utilizado gachas ¿De qué? 5.000 Vamos a tanquear con ese Este lo dejamos aquí para subir ¿Dónde lo habéis dicho lanzar? ¿Ascendan? De ningún lado La llevo yo ¿Lo ha dicho? Ah, la llevas tú? Vale, vale Eh, armaduras normales no llevo, ¿no? Nos llevamos todo lo que sea de De color ¿Cuántos C4 tienes? Tengo 21 yo Mmm, vale Voy a farmear para poder hacerlos Mmm Claro, no sé cuántos C4 son por Por de esto ¿Qué pasa? No lo sé, bueno Necesitamos un poco Esto no se puede romper ¿Qué coño? He roto el He roto el armario, tú Ojo con lo que tiene aquí montado esta peña, eh Una espada, mira Eh, un C4 tiene aquí ¿Qué más, tío? Un rifle Ascendant Normal Que no es de polímeros Monturas Una granada Madre mía Eh, de esto de escopeta morado Una, una motosierra Amarilla La montura Creo que la voy a dejar, eh La sexto Bah, eso lo dejo Un casco azul Tigo, si veis algo Blueprint de Golem Ascendant ¿Dónde vas? ¿Dónde dices, loco? Todo lo que sea Ascendant Píllalo, eh Es que hay un Eh, a la izquierda En medio What the fuck ¿Qué dices? Blueprint de Golem Ascendant Chaval Madre mía Algún día hay que tanquear el Golem con eso ¿Eso? ¿Cómo tiene que tanquear un Golem? Sí, ¿con qué? ¿Cómo quiere que haga una Si no tenemos nada para hacerlo, loco? Madre mía Madre mía, chaval Con ese 1600 de metano Deodon Ascendant Bueno, Deodon no importa mucho Pero me la llevo igual No Por favor, te voy a dar sin balas Contura de dientes de sable Para mi atajadito De Paracer también Pero no tiene ¿Ya? Creo que voy a petar Ascendant tiene esto Karno Sarco Paracer Paracer Limantria Dodicurus Y Castoroide Ojo, cuidado, eh Pues no tiene más Aquí de ¿Qué pasa? Problema ¿Qué pasa? Tiene varios Pero ¿qué pasa? Que se me voy a quedar atajado con el golem Que susto, coño Vale, eh Pero eso Para Bueno, lo que sí que podemos hacer Lo que sí que podemos hacer para las monturas Ascendant Es ¿Traéis algún Argentavis, porfa, cuando podáis? Me voy a meterlo todo, básicamente Para poder meterlas Para poder Meterlas en la maquinita aquella De 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 descuartizar Con la espada rompes el fabric ¿En serio? No Yo tampoco ¿Qué coño? Ey, reviéntalo todo, coño ¡Reviéntalo todo! ¡Reviéntalo todo! ¡Reviéntalo todo! ¡Reviéntalo todo! ¡Reviéntalo todo! ¡Reviéntalo todo!